Segundo disco, segunda pendejada Con los homies de mi grupo, esto suena más na' Somos la unión de la familia Con un vínculo de un círculo vicioso Donde el vicio es el rap Esto suena a lo chema cuando la pista me excita Hasta que exista revolución de paz Y más o menos, yo me entreno Respeto, guarda, respeto Pero tú guardas tu madafax y lengua Y regresamos, más maduros de los que andamos Los mismos perros locos, pocos son los que quedamos Respeto, perfecto, completo Que te soneto, es el pum, pum Mi escuela es rap, perfecto Quien es quieto, que escupo la mierda, masturé en la casa El tiempo reconoce, no sé lo que a mí me pasa Cuando agarro el mic, el beat se escucha hasta la plaza Es el cuata fan, mi clan, que son razas Es música, que siempre se manifiesta Y comienza, lo que activa tu conciencia Experiencia, estandarte de excelencia Cultura que perdura y aquí tiene referencia Sigo con la bulla, en esto voy avanzando Sigo con la rima mientras mente va apoyando Sigo con el hip hop, junto con la gente real Este es el clan, de SJFAM al mando Estamos aquí, la SJFAM With the fucking sound, I'm the fucking track Nosotros somos los de siempre llante Los que tiran rimas y suenan bien constantes Desde el cole rap hablantes Alimentando mentes de gente ignorante Llevando un mensaje Y desde siempre tirando pa' delante Tirando pa' delante Respetos, desde el SJFAM Que viene representando y los que no se callaran Desde el colegio siempre metimos el freestyle Pues ahora en tarima demostramos el style Rapeando en escenario o en cualquier lugar Es rap a diario, siempre para avanzar A estos 12 rappers ya tendrás que captar Y es que salimos del colegio y no paramos de rapear Otra vez más, nada, sigo votando rap Segunda mierda que tú sabes nunca va a parar Con el puño, la pila, mente un poquito degastada JM con los beat, real fundo con la grabada Respeto, merecemos, damos todo lo que tenemos Hemos dado, demostrado, sin lucro representamos SJR nace con Gijo, verdadera escuela Duela quien le duela, Gijo, verdadera escuela SJ, seguimos rapeando, avanzando y ya se nos nota Ahora nos toca, a nuestra música y cultura ya De una vez se enfoca Somos 12 locos, avanzando poco a poco Hacia lo retórico yo siempre me enfoco Viviendo día a día con la rebeldía Desde un principio esta familia lo sentía Esta familia lo sentía Bim, 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 el ASJ fan Tracks, bombón, lo gente, en DITES MAN Somos los 12 JALI, estando TGPLAY y los demás Viene el IBAN, debe tener claro que a cada loco lo separe Pero un disparo que el free ya ha comenzado Salgo rápido y tu causa que está esperando Si escuchas el vivo, si tu pasa disimulando Te hablo de violencia, te hablo de conciencia Escucha porque vengo y represento con demencia Metáforas, catáforas, el exis y yo minto A lo patético, le escupo y lo vomito Se grafemas, hay fonemas que le junto en este estilo Salto y lo digo E-HOP una pasión, E-HOP revolución E-HOP no lo escribo, solo por diversión Sino que es mi misión Lírica que escribo, lírica que vivo Y otra vez con la SJ todo lo consigo Y prosigo y seguiré Con la cultura rapera y sus cuatro elementos Siempre yo estaré Ritmando, sonando Ritmando, cantando Estuvo lírica que ya viene representando A la movida, familia, es tu clan Es la SJFAN, RAN HIKTOK Todo comenzó y empezó desde el día Donde todos esperaban el recreo pa' meterle Donde bombo y caja sonaba con el Big Boss Donde practicaban lentamente pa' sacar el flow Donde todo se giraba y se llamaba He-HOP Y las ganas de parcías invadían la razón Sino es SOK, man El clan se hizo más fuerte con flow, man La crítica aumentó y el talento se explotó, sir Love me, love me, love me Let me fly away with you For my love is like the wind Let me fly away with you Him va me... Gracias por ver el video.